9.28 minutos en el gobierno de la mañana donde todo comienza, prosigue y nunca termina en este martes 10 de mayo del año 2022 y en este momento le corresponde el turno para hacer su comentario a nuestro compañero José Luis Mendoza y Cervantes. Muchas gracias Nayib, nuestro saludo cordial a ti y a todos nuestros compañeros en cabina, nuestro abrazo desde aquí a don Álvaro Arbelo Hijo y como siempre agradecer el acceso privilegiado a los micrófonos de esta plataforma Z101 donde lo que decimos, lo que pensamos, lo que opinamos, nuestras ideas se amplifican a todo el territorio de la República Dominicana y muchísimo más allá. Gracias a todo este gran equipo técnico y por supuesto a don Bienvenido Rodríguez. Quiero darle saludo a todos ustedes de parte del amable personal policial y militar, sobre todo del parqueo del Ayuntamiento de Santo Domingo Este. ¿Qué pasó? ¿Dónde estuve esta mañana? Antes de venir acá. Señores, queremos ante todo, primero decirles sobre la ronda de comentarios, algunos temas vamos a, los temas de los compañeros quizás a replicar y a sintonizar con ellos. Entonces, yo quería iniciar diciendo que uno de los graves problemas de la República Dominicana, que me he fijado intentando estudiar nuestras propias historias republicanas, a una de las conclusiones a las que uno puede llegar, al menos a las que yo he llegado, es la grave problemática que se ha tenido históricamente en los diagnósticos, el diagnóstico de los problemas dominicanos. Entonces, qué difícil se le ha hecho a la clase que gobierna, a la clase que aspira a gobernar, a la clase que ya gobernó y que está todavía dentro del ruedo político, porque la política se hace para obtener poder. La política no es un pasatiempo etéreo, no es como el que tocara un instrumento musical en su casa, que lo hace para escucharse a sí mismo, complacerse en sus capacidades de tocar el instrumento. No, la política tiene un fin, y es obtener poder. Poder para, en teoría, con ciertas ideas, con ciertos marcos de referencia, generar cambios positivos a la sociedad. Lo que usted entiende es positivo. Y por ahí, bueno, pues se subdividen las distintas escuelas políticas con lo que proponen. Históricamente, insisto, ha habido un grave problema en el diagnóstico de cuáles son esas situaciones y cómo entonces, una vez tenemos el diagnóstico, los vamos a solucionar. Daría con mención de esto, porque ayer vi una noticia que me pareció un poquito curiosa. No quiero con esto dejarle caer el dado a las fuerzas castrenses, pero vimos la información, leímos incluso, alguien colocaba la fotografía del memorándum interno de la Fuerza Armada, que decía que sus miembros no pueden, entre otras cosas, hacerse el cerquillo en la frente. El cerquillo que yo me hago, por cierto, que toda la vida me he hecho aquí en la frente. Si usted se lo hace, no puede aparentemente estar dentro de las Fuerzas Armadas o ingresar. Yo sé, obviamente, que la milicia tiene sus normas. No estoy aquí para discutirlas. Ellos sabrán cuáles interpretan son necesarias, son suficientes. Pero no evito pensar en, wow, y ese es el problema. Y ese es el mayor reto al que puede enfrentarse la disciplina, la necesidad de tener un cuerpo profesional que le sirva a la República Dominicana en defensa de sus amenazas externas. Entonces, me acordó un poquito, y lo coloqué en Twitter más temprano, mucha gente se ha reído leyéndolo, aquel ilustre, compueblano de nuestra querida Julieta, Ulises Francisco Espaillat, que fue un hombre de muchas luces, pero también de sombras. Perfecto no era. Cuando en sus escritos identificaba como uno de los grandes problemas del dominicano el sancocho. El hombre decía que el sancocho era causa de nuestras grandes incongruencias como pueblo. En su diagnóstico, un hombre culto para la época, un hombre leído, instruido. Era enemigo del merengue, era enemigo del sancocho, era enemigo de expresiones populares, que nada tenían que ver con nuestra desgracia. ¿Por qué? Por un error en el diagnóstico. Un error en el diagnóstico, entre causa y consecuencia. Entre elementos que pueden estar ahí, acompañar diversas expresiones, que a lo mejor sí son problemáticas, pero que no necesariamente son la causa de los problemas. Y siento que esto está ocurriendo, incluso cuando se discute una problemática como la de David de los Santos, cuando se discuten problemáticas similares, vemos que a veces tenemos una grave problemática para separar aspectos que son variables, que son constantes, algunos incontrolables y otros que están dentro del control de la autoridad. Y si no hacemos un ejercicio un poquito en ese sentido razonable, yo creo que vamos a seguir como el remolino, dando vueltas hasta hundirnos. Y no necesariamente hasta encontrar soluciones y propuestas de soluciones. Sobre ese tema, y doy el salto a lo que considero debe ser mi tema central, quería referirme a la situación que curiosamente ha pasado hasta cierto punto desapercibida, o que no se le ha dado la importancia que tenía, y es la declaración precisamente de la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán, sobre el Ministerio Público. Una opinión de ella sobre el rol del Ministerio Público, que a mí en estos momentos me parece interesante que se diga, y es recordar algo que parece obvio, sobre todo a la clase legal, a quienes están más de la mano con los procesos legales, pero que al resto de la población no le parece tan obvio. El Ministerio Público, cuando se dice que es el juez de la querella, hay gente que no sabe con qué se come eso. Pero se puede explicar diciendo que todo intento de levantar una acusación, de expedientar una acusación, el primer filtro de idoneidad, el primer filtro de medir la consistencia y la avalía, para entonces luego iniciar un proceso que apodera un tribunal, y que le genera a la autoridad unos costos, es el Ministerio Público. Y el Ministerio Público, por lo tanto, debe investigar, dice doña Miriam, para someter o para descargar. Óigase bien. Descargar, es decir, dejar a alguien fuera de la acusación, o entender que la misma no puede prevalecer, no puede ni siquiera, no tiene ni siquiera la fortaleza, para iniciar un proceso judicial. Es parte del trabajo, es parte de lo que dentro de la deontología, la ética, el deber de un Ministerio Público debe llevarse a cabo. Ahora, aquí viene el problema. Eso está clarísimamente establecido en la normativa. Eso está en la ley, eso está en la letra. Ahora, ¿qué hay en la cultura? Y ahí es donde viene un problema de los Ministerios Públicos y de la Judicatura. La sociedad dominicana, imbuida en sus frustraciones, por la falta de institucionalidad, ha terminado aplaudiendo dos fenómenos que le son lesivos a las libertades. Increíblemente, el propio pueblo que padece los abusos, que padece situaciones concretamente abusivas, concretamente de abandono, de una tutela judicial efectiva, ha terminado, señores, por las frustraciones acumuladas, por la impunidad en el tiempo, por la cultura, de ciertamente un fallo extraordinario, en haber impulsado procesos hacia hechos monstruosos, hacia hechos lesivos a nuestra moral como pueblo. Entonces, ha terminado perjudicando un elemento cultural. ¿Cuál? La sociedad dominicana ha terminado aplaudiendo al juez que tranca. Entiende que el juez que tranca, o que tiene fama de trancar, es virtuoso. Es el correcto. Es el correcto. Y que el Ministerio Público, perseguidor, el Ministerio Público con visión prácticamente de ese intento de perseguir, por perseguir y de poner en la lista de nombrar dentro de la causa y expedientar hasta el que sea sospechoso, el que esté cerca. Entonces, ese es el Ministerio Público virtuoso. Y el tiempo, ¿qué termina demostrando? Termina demostrando la futilidad, primero, de acusaciones, donde no se pasa ese primer filtro. ¿Por qué? Porque un juez, sordoso y hace su trabajo medianamente bien, y también lo hará la parte que representa al acusado, que tiene que hacer su trabajo. Los abogados deben ser parciales. El único que tiene el mandato de imparcialidad es precisamente el juez. Por eso mismo, hará su trabajo y encontrará debidamente esas fallas, encontrará las fallas en la sustentación de esos casos. Entonces, ¿qué terminó ocurriendo? Bueno, lo que aquí alguna vez dijimos hace un tiempo importante. Los tiempos mediáticos son muy rápidos, cubren el arresto, cubren esa primera parte que es tan estridente del sometimiento, de ir a buscar a su casa a acusados, sobre todo si son célebres, del rumrum que se arma las llamadas, y a través del WhatsApp los mensajes que nos llegan a nosotros de que hay un allanamiento, o una operación de tal o cual cosa, de que entraron en una torre, y luego, obviamente, la foto, o el video, o a veces incluso hasta la preparación, como si fuera un infomercial, como si fuera un documental del proceso de custodia policial, que se hace a veces con toda la estelaridad de una serie de Netflix. ¿Y qué ocurre después? Vienen los tiempos políticos y los tiempos jurídicos. Estos últimos, más lentos que los demás, son los que entonces muestran la realidad del asunto. ¿Y qué terminó ocurriendo muchas veces? Diluyéndose. Eso que a tanta gente le causó pasión, eso que puso a todo el mundo a la espera de ver realmente el brazo ejecutor del Estado, porque por fin. ¿Y saben qué ocurre? La sociedad termina de dos maneras, que ninguna es buena. O termina frustrada, frustrada, porque entiende que en algún momento se le vendió esa esperanza que se le dio, esa idea de que estaba siendo testigo de un elemento histórico, como mucha gente aquí, el día que hubo los arrestos de Odebrecht. Hubo gente que amaneció ese día con la autoestima cívica más alta que el Monte Everest, porque pensaba que estaba habiendo, acudiendo a un episodio histórico, ¿qué demostró el tiempo jurídico? Una dilución completa y progresiva de un proceso de la montaña, no parió un ratón, un ratón es muy grande para lo que parió otra, parió una pulga. A propósito de la montaña. Sí, exacto. A propósito del Everest, Rosento. Terminó pariendo un mime, si acaso. Un bigañuelo. Exactamente, y eso termina generando una frustración en la sociedad dominicana, termina generando una diferencia tan grande entre expectativas y resultados, y mire que citamos algo tan grande, de tanto volumen como el Everest, termina generando una diferencia entre expectativas y resultados, tan grande como el Himalaya mismo. Un veredicto histórico, no hubo sobornado, pero sí un sobornador. ¿Qué te parece? Es una decepción terrible para la población. Y ese es uno de los dos, porque ¿cuál es el otro de los síntomas sociales? Que a mí me parece incluso hasta peor. Hay gente que entiende que esa dilución judicial provocada por expedientes que no necesariamente son exactos, correctos, con tipos penales, y esto no es culpa necesariamente de esta parte, voy a decir, no necesariamente es culpa del Ministerio Público, esta parte tiene culpa del apartado político. Con tipos penales de 1886 que no recogen prácticas actuales. Los tipos penales actuales no están diseñados en su inmensa mayoría para la propia evolución del delito, para la propia evolución de las prácticas criminales, para la propia evolución de los ilícitos. Porque el crimen, para el que no lo sabe, se actualiza. Y lo hace primero. Incluso que la justicia. La trampa tiende a ser más rápida que los controles. Por eso la legislación, de manera permanente, busca actualizar, corregir, de alguna manera ir moldeando ese espíritu de moldeo de la normativa a la actualización de los hechos. Entonces, usted junta ese zancocho, hablando de Ulises Francisco Espaya y el zancocho, usted mete todos esos ingredientes a la olla de presión que vivimos como sociedad. Y, señores, el resultado es insatisfactorio por demás. Entonces, ¿yo qué pido hoy al Ministerio Público y a la Judicatura? Aquí todos tenemos que jugar nuestro rol. Y, a veces, ¿saben qué implica jugar nuestro rol? Queridos ciudadanos que conforman el Ministerio Público y la Judicatura, el juez y el Ministerio Público pueden y deben darse el lujo, muchas veces, de ser impopulares, pero exactos. Pueden y deben, muchas veces, darse el lujo de, en protección, de la suma de libertades que se ha logrado hasta ahora, que no es perfecta ni suficiente nunca. Hay que seguirla ampliando siempre. José Luis, perdón ahí mismo, tú sabes que hay jueces en este país y hay representantes del Ministerio Público que regularmente se van con la ola. Pero claro, la surfean. De lo que esté pasando en ese momento en la sociedad dominicana, si la ola que se ha generado en ese momento en la sociedad pide que a esa persona hay que mandarlo a prisión preventiva, como medida de coerción, en lo que tiene que ver con esos casos, en esa parte del proceso, inmediatamente esos jueces van ahí y le dan medidas de coerción. No se fijan en los elementos del caso para saber si realmente en ese caso se amerita de prisión preventiva o se puede resolver con otra de las medidas de coerción que contempla el Código Procesal Penal. Ayer soltaron, le dieron libertad a Pascual Cabrera, el famoso recluso. Cinco años en prisión preventiva. ¿Qué le parece? Yo no sé si él era culpable o no, pero nadie está supuesto. Pero ahí entra el elemento. No, pero además hay que ver los delitos que se le imputan. Exacto. Desde sicariato hasta todo lo demás. Y uno dice, pero bueno. Y una coincidencia. El preso que amaneció ahorcado en Moca estaba cumpliendo condena acusado por el Ministerio Público de ser quien había dado muerte al hijo de Pascual. No, al hijo del chino. Que tenían el conflicto, el chino. Que fue el que tirotearon aquí. Gracias por la aclaración. Pero estaba en investigación el preso. Creo que no tenía ni medida de coerción. Fue inmediatamente que lo ahorcaron. Exacto. Entonces, cerrando este tema, señores. Definitivamente, le toca a cada quien jugar su rol. Que cada palo aguante su vela, dicen los marineros. Y tratar de ir quitando, de ir de alguna manera movilizando esa cultura del juez ejecutor solo de las medidas que van precisamente hacia la última ratio, hacia la medida más dura, que siempre es la prisión preventiva al máximo de los niveles. Pero también del juez que entiende que tiene que trancar porque si no va a tener la oposición de la opinión pública. ¿Por qué hay un crucifijo en los... A veces tú haces eso y terminas en el Tribunal Constitucional. Bueno, ¿por qué hay un crucifijo? Muchas veces en los tribunales, sobre todo en el mundo occidental. Una vez alguien hizo esa pregunta. Y una respuesta que a mí me llamó la atención de alguien que pretendía pues razonar por qué había un crucifijo. Pero bueno, si consideramos que la ejecución de Cristo pasa por un proceso en el cual el gobernante de entonces le dio a un pueblo, le dio a una masa la posibilidad de elegir cual si un proceso judicial fuera democrático entre Barrabás, un criminal, y entre el Cristo, un hombre inocente y la masa, imbuida de ese espíritu precisamente del hombre masa decidió por el criminal. Entonces, ¿cuál debe ser el más noble de los trabajos de la Judicatura y del propio Ministerio Público? Tener el atrevimiento de hacer lo correcto. Así sea el descargo, así sea la sentencia absolutoria, así sea el reconocimiento muchas veces de que un expediente mal construido solamente es mala justicia y es muchísimo más preferible como juez de la querella en el caso del Ministerio Público, y así lo dice doña Miriam Germán, hay que también dentro de ese proceso tener la valentía de hacer el descargo cuando corresponde. ¡Llávatelo contigo! ¡Llávatelo contigo! ¡Llávatelo contigo! ¡Llávatelo contigo! ¡Gracias!